Tus ojos dicen que sí Tu boca quemó, tus manos tiemblan al verme A tu transpiración, al frío y tu cuerpo quiere moverse Al ritmo del mío y con tu respirar Recibo el sabor del beso inhibido Y el filo de la noche mucho más nos acercan Y en el ambiente todo se presta Hay cien mil ojos en el cielo que observan Solo estoy yo, baila tu mío Esta noche es tuya, es mía, es nuestra melodía Baila conmigo Deja que la magia nos lleve hasta otro lugar En un salón vacío Tu corazón, el mío y con el palpitar Siento el calor de la bestia que duerme Que líneas tan perfectas Que sensualidad Perfuma tu cuerpo y con tu caminar Recibo el ardor del deseo prohibido El filo de la noche mucho más nos acercan En el ambiente todo se presta Hay cien mil ojos en el cielo que observan Solo estoy yo, baila conmigo Esta noche es tuya, es mía, es nuestra melodía Baila conmigo Deja que la magia te envuelva Baila conmigo Baila conmigo Deja que la magia te envuelva Baila conmigo Deja que la magia te envuelva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Baila conmigo Deja que la magia te muera Baila conmigo Deja que la magia te muera Baila conmigo El señor Alejandro Campos Una persona con la que hizo un par de vidas el año pasado Uno de los mejores pianistas de esta generación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video